La Semana Santa De ahí al habla popular derivaron muchos términos Por ejemplo, hay una variedad de un fruto muy de nuestras tierras que es el Chile Que se conoce como cuaresmeño ¿Por qué? Porque en esta época se produce con más abundancia y de ahí le derivó el nombre Después hay otros refranes, otros dichos, otras formas de expresión que incluyen el término Porque considerado un periodo de reflexión, de abstinencia, de recato La gente lo siente demasiado largo Y decimos que una persona es larga o muy lángara cuando suele decirse mentiras o es muy fantasiosa Y ya se dice entre nosotros, fulano de tal es más largo que la cuaresma, por ejemplo Y así tenemos una serie de términos que se asocian de cerca o de lejos O en el ámbito religioso o en el ámbito del habla popular Siempre asociado con estos fenómenos que son importantes no solo para los creyentes Porque incluso quienes no tienen esa devoción miden los tiempos con base en el periodo que está transcurriendo Y si dicen ocurrió en la cuaresma pasada o sucedió en la semana santa anterior De modo que son formas de expresión que hemos adoptado Y que coincidentemente se asociaron con las creencias también Y los conocimientos que tuvieron nuestros pueblos primitivos Nuestros pueblos ancestrales acerca de los movimientos de los astros Fíjense entonces, unas civilizaciones que tenían conocimiento de las fases de la luna Después adoptaron algunas formas de concebir la religión Y algunos ritos que tienen un fundamento entre otros En ese suceso astronómico que es el paso de la luna frente a la tierra Y la forma distinta en que la vemos en cada momento Así que pensemos en todo esto No necesariamente en términos religiosos Sino también con la relación que tiene con otro tipo de ciencias Con astronomía, con agricultura, con la sociología Incluso con la forma de expresarnos Y esperemos que en vez de hacer una santa semana Quienes son fervientes seguidores de esta creencia Hagan una semana santa Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!